Hay un refrán que dice, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Significa, no te preocupes, sé feliz, sé feliz. Y este video se titula así, sé feliz, haz lo que quieras hacer, haz lo que te haga feliz. Obviamente sin dañar a nadie, obviamente sin hacerle daño o maltratar o hacer cosas ilegales. Pero sé feliz, sé feliz si tú eres feliz en el trabajo que estás, ganándote lo que te ganas. Haz eso, sigue en tu trabajo. Si tú eres feliz en tu relación, si tú eres feliz en donde estás viviendo, sé feliz. Sé feliz con lo que tienes. Si tú eres feliz viviendo como vives, estando como estás, sé feliz. Ahora, si tú estás buscando algo mejor, si tu felicidad estriba en el progreso, Si tú quieres progresar, pues progresa, busca, estudia, analiza, rodéate de la gente correcta, sé feliz. Busca tu felicidad, busca lo que resuene en tu corazón, busca lo que hagas que tú sientas paz en tu interior. Si tú sientes paz orando, yendo a la iglesia, buscando de Dios, ve a la iglesia, busca de Dios. Y si no, y si sientes paz estando en tu casa, disfrutando quizás una puesta de sol, o disfrutando la mañana, el amanecer, o comiéndote un sándwich, o comiendo lo que tú quieras, sé feliz, come lo que tú quieras. Disfruta. Si quieres hacer ejercicio y cuidar tu dieta y cuidar tu vida, cuídala. Y si no, pues también sé feliz. Lo importante es que seamos felices. Es que buscamos, tenemos que buscar dentro de nosotros. Porque la felicidad no es externa. No es algo externo que nosotros encontramos. La felicidad nosotros la proyectamos. La felicidad es una decisión personal. Tú decides si eres o no eres feliz. Y no depende de nada. No depende de si tienes o no tienes dinero. No depende de si tienes o no tienes trabajo. La felicidad no depende de si estás rodeado de gente o estás solo. No importa con quién tú estés, lo que tengas o dejes de tener. No importa nada. La felicidad es una decisión personal. Tú puedes decidir ahora mismo, en donde tú te encuentras, tú puedes decidir ser feliz. Yo escojo la felicidad. Tú puedes escoger lo que tú quieras. Escoge la felicidad. Escoge. Escoge la libertad. Yo escojo la libertad. Yo escojo ser libre. Yo escojo ser yo mismo. Yo escojo no dejarme imponer ni de la sociedad, ni de la iglesia, ni de mis familiares, ni de mi país, de nadie. Yo escojo la libertad. Yo escojo lo que yo quiera hacer, como yo quiera hacerlo, cuando yo quiera hacerlo, porque yo soy feliz. Yo quiero ser feliz y esa felicidad transmítela a otras personas, cultívala y transmítela a otras personas. Bendice a otras personas con tu felicidad. Gracias por estar conectado en estos videos. Para mí, mi felicidad es compartir esta información con ustedes. Este que te habló es Rafael Ruiz Burgos, deseándote todo el éxito del mundo.